Estas bolitas anaranjadas representan los protones. La cantidad de protones que tiene un átomo es lo que lo define como tal. Es decir, es por la cantidad de protones que es un determinado átomo. Agreguemos unos cuantos más. Por ejemplo, hasta ahí. Ya tenemos el cobre. Si ustedes se fijan, se añadieron otras partículas. Por ejemplo, voy a añadir estos de aquí, los puntitos de hasta afuera, que son electrones. Un átomo neutro tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. Pero recuerden, quien dice qué átomo es, son los protones. Los electrones nos dicen cómo es el átomo. Por ejemplo, yo creo que ustedes han visto un hilo de cobre que es anaranjadito rojizo plateado, ¿no? Bueno, pues ese es el cobre neutro. Pero si yo le quito uno de sus electrones, ahora ya es morado rojizo. Y si le quito dos, ahora ya es azul verdoso. Y si le quito dos, ahora ya es azul. Y si le quito dos, ahora ya es azul. Y si le quito dos, ahora ya es azul. Y si le quito dos, ahora ya es azul. Y si le quito dos, ahora ya es azul. Y si le quito dos, ahora ya es azul.